¿Qué tal amigos? De Palco Quintana Ruense y también de Pulso AM. Les saluda como siempre Gabriela Escamilla. Hoy estamos en una entrevista especial con la candidata por el tercer distrito, Mildred Avilavera, de esta coalición Juntos Haremos Historia, que aglutina los tres partidos del Movimiento Regeneración Nacional Morena, el Partido Encuentro Social, y el Partido del Trabajo. Mildred, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Palco. Gaby, al contrario, gracias por estar aquí, por invitarme, por estar platicando contigo próximamente, por mantener a la gente informada de lo que estamos haciendo como candidata a diputada por este distrito, el tres. Mildred, has sido una mujer muy luchadora, trabajadora, con un arraigo fuerte aquí en Cancún. Platícanos un poquito, en breve, pues, esta trayectoria que tú has tenido desde que llegaste a estas tierras. Bueno, llegué en 1980, antes venía de vacaciones con mis papás, por situaciones económicas del trabajo de mi papá, pues, tuvimos que venir, yo soy la mayor de ocho hermanos, estudié aquí mi secundaria, segundo de secundaria, en la única escuela secundaria que había en ese momento, pública, que es la ETI, muchos la conocen como la ETI, otros como la escuela secundaria técnica número once. Ahí estudié segundo y tercero, tuve oportunidad de desarrollarme en una actividad a la que no me aceptaban al principio, porque yo venía de una escuela secundaria agropecuaria, y quería estar en secretariado y en taquigrafía, y veía las máquinas, me llamaban la atención en ese tiempo, y me decían que no se podía. Me aceptaron con una condición, que tenía que estudiar con la tarde, primero, para aprender, y me daban dos meses para ponerme al día de primer año y segundo año, para llevar toda esta capacitación. Tuve la oportunidad de serlo, junto con todos mis hermanos, de estar siempre, pues, cumplir mucho con la escuela, porque mi papá siempre nos inculcó que si queremos ser mejores como personas, profesionistas, teníamos que estudiar, y que la educación era lo más importante, que mis papás no tenían herencia, no tenían nada que dejarnos, pero la educación iba a cambiar y a mejorar nuestras vidas, y de verdad que no se equivocó. Tú has sido una mujer que ha estado, pues, siempre inmersa, por supuesto, en la política, y también en la vida productiva de esta entidad, particularmente de Cancún, has estado en dos ocasiones en la, en el Congreso Local, platícanos un poco, porque hoy sería la tercera ocasión que tú recorres, por supuesto, Cancún, la parte de este distrito ahora, a nivel federal, pero que, pues, eres una mujer que te conoce la gente, por tu trayectoria, por tu trabajo. Mira, este, yo soy sincera, al principio decía que la política no era lo mío, que no me gustaba, sin embargo, mi mamá me decía, no te gusta la política, pero bien, que recibes los beneficios, los beneficios cuando, pues, estamos luchando porque venga la pipa de agua, era una zona irregular, este, que haya luz, que haya, que haya, este, que hayan calles, y al final, pues, tú vas a tener esos beneficios. Me fui involucrando, de hecho, cuando estuve estudiando y terminé la secundaria, pues, tenía que buscar una alternativa, y mi papá me dijo, bacalar es la opción, papá, pero podemos estudiar otra cosa. Solamente pueden irse si se ganan una beca tú y tu hermana. Primero tú, para que puedas ayudar a tus demás hermanos. Pues, presenté el examen, en esa ocasión presentamos más de mil alumnos de diferentes lugares, y pues, ya quedé, solo quedamos 120 alumnos, y creo que éramos solamente 39 mujeres. Y de ahí inicié, pues, el trabajo participando activamente con los jóvenes, en la secundaria y en la normal. Y ya en Cancún, cuando regresé de trabajar en mi primer año en Veracruz, pues, empecé a ayudar, a colaborar, a hacer reuniones con la gente. Me decían siempre la maestra, mi hijo de niño decía, cuando yo sea grande, quiero ser como mi mamá, maestro, pero de grandes, no de niños, ¿no? Aunque trabajaba en las tardes en Donceles 28 como profesora, pues, me empecé a involucrar mucho en las necesidades de la gente, desde los terrenos, los servicios, la parte jurídica, revisar cómo estaban constituidos sus contratos, y decirles esto no lo firmen, esto sí lo firmen. Y bueno, pues, mi primer espacio de representación fue ser suplente de regidor, en el noventa, en el noventa y tres ser síndica del ayuntamiento, en el noventa y seis ser candidata a diputada, y todos esos años siempre caminado casa por casa la colonia, estar en el noventa y nueve como presidenta de una asociación del Frente Único de Colonos, siempre trabajando de la mano con la gente, haciendo gestión, capacitándola, mucha capacitación, y en dos mil cinco, ah bueno, como diputada, en dos mil dos, volví a tener la oportunidad de caminar, de hablar con la gente, de atender muchas de sus demandas, y posteriormente, después de ser diputada local, en esas dos ocasiones, pues estuve al frente de una institución atendiendo la problemática de las mujeres, donde no había horario, la atención a todos los problemas de violencia, a temas de capacitación, de empoderamiento, capacitándome también, porque aprendes de todas las personas, y en dos mil cinco, estuve hasta dos mil dieciséis. En dos mil dieciséis, después de once años, con esta tarea, tuve oportunidad de estar como subsecretaria en educación, en la zona norte, también de enriquecerme de muchas de las experiencias y de los trabajos en la Secretaría de Educación, y bueno, en un tiempo dedicarme, como siempre, a una asociación civil, a su ciclo, que trabaja en muchos años, que va a cumplir catorce años, y dieciséis años trabajando específicamente en las oficinas de gestión, antes de constituir su ciclo, y actualmente, pues estaba dedicada a una escuela en la parte privada, y al trabajo con la comunidad, y eso me ha permitido que casa donde toco, donde hablo con la gente, muchas de esas personas que salen, pues tienen una historia que han vivido, o que yo he vivido junto a ellos, en gestión, en terrenos, en asesoría, en orientación, en capacitación, en muchos de los temas de acompañamiento con sus propias necesidades, y ha banderado muchas causas, no sé quiénes recordarán, pero en algún tiempo se le quiso cobrar a las personas de las regiones sienes en Udis, sus terrenos, y una de las causas que abanderamos fue esa, que las personas pagaran en Udis, en pesos, perdón, si hubieran pagado en Udis, tendrían grandes cuentas, ¿no? Eso nos ha permitido tener confianza para hablar y para platicar con la gente, y para, pues pedirles el voto, pedirles el voto para este proyecto, porque soy parte de un proyecto, un proyecto que se basa en lo social, en donde, pues hay muchas oportunidades de mejorar el bienestar de la gente, de trabajar por los niños, por las niñas, por las mujeres, por los trabajadores, por los maestros, por las maestras, una propuesta que incluye muchas de las atenciones a muchos de los problemas que vivimos de manera cotidiana. ¿Qué es lo que tú consideras hoy por hoy que más le duele a este Cancún, y por lo que tú trabajarías desde un principio en la Cámara de Diputados? Lo que más le duele es el tema de inseguridad. Hay que trabajar, hay un proyecto que traemos en la coalición Juntos Haremos Historia, y también trabajar en la parte local, ¿no? Seguramente de manera coordinada, enlazada, con los diferentes órdenes de gobierno, y con el poder legislativo, el ejecutivo, y con la parte que tiene que ver con los ayuntamientos, seguramente vamos a trabajar de la mano, buscando recuperar esa tranquilidad y esa armonía. Sueño con tener un Cancún como el del 1980, donde no había problemas para caminar en la calle, los terrenos no tenían bardas, no tenían divisiones, porque había un respeto a las cosas de las familias, ¿no? menos el que los niños tuvieran, pues los problemas que tienen hoy, que cuando van a la escuela y salen de la escuela, les quitan los tenis, les quitan las mochilas, toda esta, este miedo que hay, las personas que están tras una reja, porque han pasado por situaciones difíciles. El día de ayer, que me tocó recorrer la región 233, las personas te hablan, no de lo que alguien les haya contado, de lo que han vivido. Una persona me decía, maestra, me cambié de lugar para vivir y hace tres meses mataron a mi pareja. Otra te decía, me asaltaron hace dos meses, tuve un problema de violación en la familia. Cosas muy tristes que lastiman a las familias y que es importante. Tengo un compromiso con Cancún, con mi familia, y que eso es lo que me va a dar, me da la fuerza para creer, para tener fe en que las cosas puedan mejorar en este proyecto. Pues esperamos que te vaya, que te vaya muy bien, Mildred Ávila, candidata por este tercer distrito, a la Diputación Federal por el Partido del Movimiento Regeneración Nacional Morena, Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, en esta coalición juntos haremos historia. Yo te agradezco y para todos los amigos de Parco Quintana Roo, en Sepulso AM, por supuesto, que nos hayas acompañado y nos des un poquito de lo que es este proyecto y, bueno, pues esperamos a ver qué es lo que viene. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la gente que nos vio y que nos escuchó.